Y entonces una relación que debió haber sido honestamente real, genuina desde el principio Tardó casi 20 años en aparecer porque, porque habían tantas historias torcidas Que dañaron la oportunidad de que esos dos pudieran conectarse Iglesia es una cosa súper importante que aprendamos de esto Ten cuidado cuando cuentas las historias Ten cuidado cuando le hablas a alguien acerca de otra persona He visto tantas relaciones dañadas por la manera equivocada en la que nosotros hemos comunicado la historia Gente con miedo de gente a la que no debería temer Gente que en un tiempo se amó de manera impresionante pero hoy no pueden ni siquiera comer en la misma mesa Porque alguien les contó la información de manera equivocada Y es la tragedia de la humanidad Por eso no puedes basarte en una sola fuente Cuando alguien te cuenta algo no lo creas Si lo ves cree la mitad Tienes por lo menos que tener dos o tres fuentes confiables Que pueden incorporar la historia para que entonces tengas una idea Pero nunca vas a tomar una decisión Hasta que te sientas con la persona y puedas hablar Porque te puedes encontrar tomando la decisión equivocada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!